FANÁTICOS DE LAS CONSOLAS Me da igual cuántos juegos os habéis pasado, cuántos logros tenéis, cuántos platinos tenéis Cómo de fanáticos de una u otra compañía sois Me da igual que sea de Microsoft, que sea de Playstation y Sony, que sea de Nintendo Me da igual incluso que seáis super gamers de PC ¿Vale? Toda vuestra experiencia, todo vuestro nivel de gamer, me lo paso por los cojones Así que, de una vez, dejad a la gente que disfrute de los juegos que es a lo que hemos venido Me da igual lo bueno que seas, los juegos que hayas pasado, lo bueno que seas con los Souls Deja disfrutar a la gente FANÁTICOS DE LAS CONSOLAS Me da igual cuántos juegos os habéis pasado, cuántos logros tenéis, cuántos platinos tenéis Cómo de fanáticos de una u otra compañía sois Me da igual que sea de Microsoft, que sea de Playstation y Sony, que sea de Nintendo Me da igual incluso que seáis super gamers de PC Toda vuestra experiencia, todo vuestro nivel de gamer, me lo paso por los cojones Así que, de una vez, dejad a la gente que disfrute de los juegos que es a lo que hemos venido Me da igual lo bueno que seas, los juegos que hayas pasado, lo bueno que seas con los Souls Deja disfrutar a la gente FANÁTICOS DE LAS CONSOLAS Me da igual que sea de Microsoft, que sea de Playstation y Sony, que sea de Nintendo Me da igual que sea de Nintendo, me da igual incluso que seáis super gamers de PC ¿Vale? Toda vuestra experiencia, todo vuestro nivel de gamer, me lo paso por los cojones Así que, de una vez, dejad a la gente que disfrute de los juegos que es a lo que hemos venido Me da igual lo bueno que seas, los juegos que hayas pasado, lo bueno que seas con los Souls Deja disfrutar a la gente FANÁTICOS DE LAS CONSOLAS Me da igual cuántos juegos os habéis pasado, cuántos logros tenéis, cuántos platinos tenéis Cómo de fanáticos de una u otra compañía sois Me da igual que sea de Microsoft, que sea de Playstation y Sony, que sea de Nintendo Me da igual incluso que seáis super gamers de PC ¿Vale? Toda vuestra experiencia, todo vuestro nivel de gamer, me lo paso por los cojones Así que, de una vez, dejad a la gente que disfrute de los juegos que es a lo que hemos venido Me da igual lo bueno que seas, los juegos que hayas pasado, lo bueno que seas con los Souls Deja disfrutar a la gente